Buenos días. Continuamos con las actividades del Día de la Animación de la Comunidad de Madrid 2023. Y para eso tenemos el honor de contar con Ramón Giraldez, alguien apasionado tanto de la industria como de la parte artística de la animación, como de toda su parte técnica, que nos va a hacer una presentación, digamos, seria, concienzuda y realista sobre todos los efectos de la inteligencia artificial y las últimas innovaciones técnicas con las que vamos a convivir próximamente. Muchísimas gracias, Ramón. Hola, ¿se me escucha bien? A ver, ¿a esta distancia? Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Manuel, por haberme invitado, gracias a la Academia. Bueno, vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es probablemente el trending topic del último año, el elefante en la habitación del que todo el mundo está hablando. Así que, bueno, lo que quería presentaros aquí es, más allá de una charla técnica, porque creo que podría llevar horas y, además, creo que hay gente mucho más autorizada que yo para dar una charla puramente técnica de la IA. Lo que voy a intentar un poco a palabras es, bueno, explicaros un poco cómo funciona, a rasgos generales, algunos de estos modelos y cuáles pueden ser las aplicaciones a la industria. Entender un poco qué es la IA y cómo nos va a afectar en un futuro y nos está afectando ahora mismo. Lo primero que voy a hacer es hablar un poco de mí. Tenía un poco de pereza de buscar una foto mía en el sistema, así que decidí pedírselo a una inteligencia artificial a ver qué me daba. Como sabéis, las inteligencias artificiales analizan el texto, el prompt que le das. Entonces, uno esperaría que si es muy inteligente, oye, vete a Internet y busque una foto mía. En este caso no lo puede hacer, porque son sistemas cerrados, no tienen acceso. A día de hoy, muchos de ellos no tienen acceso a hacer un browsing. Entonces, si analizamos un poco esto, llama un poco la atención que ha decidido que soy panadero, o trabajo haciendo pasteles. Probablemente se deba a que por aquí, en el nombre de Ibel & Baker, Estudios, Baker, dice productor Baker, panadero. Hace un poco esa asociación, así que decidí darle un poquito más de información a ver si me ayudaba. Y obtuvimos esto. Ya le di un poco más datos sobre mi persona. Por supuesto, no le di una descripción física mía, porque yo ya sé cómo soy yo. Y más o menos acertó en el perro. El perro, la verdad es que mi perro se parece a este. Pero, bueno, ha asumido una serie de cosas, en función de lo que yo le he dicho, ha asumido una serie de cosas, y como veis, pues bueno, dice español. Bueno, pues el típico español es esta persona, ¿vale? Asociamos que es este tipo de persona. Curiosamente, todos los que trabajan en animación tenemos barba, porque así parece que lo decide. Y bueno, y a algunos directamente hace un look, porque le pesa mucho el tema de animación. Le he animación y dice, uy, animación, imagen de animación. Bueno, este soy yo, como estáis viendo, ¿vale? Un poco hablar ahora un poco más en serio sobre mí. Bueno, yo me dedico fundamentalmente a pensar. Ese es mi trabajo fundamental, ¿vale? Yo a lo que me dedico como director técnico y como consultor, y también como productor, es cómo puedo hacer una producción. O sea, qué métodos, qué herramientas voy a utilizar para hacer esa producción. O sea, en lo que soy bueno es en armar puzles. Tengo diferentes piezas para ejecutar diferentes procesos y las junto para hacer un proceso de producción lo más eficiente posible. Ese es fundamentalmente mi trabajo, ¿vale? Y nada, una de las cosas que ya os aviso es que este es un tema muy interesante y a lo mejor me veis divagar, ¿vale? Me empiezo a divagar. Si empiezo a divagar, me hacéis algún gesto, con un bostezo yo me entero y paso al siguiente campo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los humanos y la tecnología, ¿vale? Vamos a empezar por la base. O mejor dicho, cómo somos especialistas en usar las cosas sin pensar en las consecuencias. O sea, eso es una cosa que la humanidad llevamos haciendo infinidad de tiempo. Algunos ejemplos, bueno, la radiación sin protección, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero nos dedicábamos, teníamos hasta chicles con radiación porque aquello era el no va más. Bueno, ya sabemos con el tiempo que la cosa no va por ahí, ¿no? El amianto, los DDTs, los CFCs, el mercurio en la odontología, el tabaco, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Estos son solamente algunos de los ejemplos en los cuales nosotros nos hemos puesto a hacerlo y no nos hemos puesto realmente a pensar a tiempo qué supone hacer esto o utilizar esto. ¿Quiere decir que estas nuevas tecnologías son malas? No. Una tecnología por sí no es mala. Una tecnología lo que es malo es su uso. O sea, la inteligencia artificial no es un enemigo, es una realidad. A día de hoy es una realidad. No podemos prohibirla. Más adelante explicaré por qué creo que no podemos prohibirla. Lo que sí que debemos hacer es regularla, entenderla. Como digo, las redes sociales tienen su parte muy negativa y su parte muy positiva. O sea, el tema es que arrancamos a usarlas y de hecho mucho de lo que usamos en las redes sociales ahora es un tema de debate por su uso en la inteligencia artificial. Pero las redes sociales no son malas. Y no sé, la radioactividad tampoco es mala. O sea, tiene unos usos útiles y hay otros usos que no son los más adecuados. Si me apuráis hasta una bomba nuclear puede ser buena. O sea, si viene un meteorito yo quiero que Bruce Willis pueda tener una bomba nuclear y explote el meteorito. El tema es que ahora la gente se dedica a usarlas para lo que no debe. Bueno, revoluciones tecnológicas en la historia del arte. O sea, en la historia del arte también hemos vivido esto. O sea, la historia del arte ha tenido muchos procesos y muchas evoluciones tecnológicas. Estas son algunas de las más recientes. Pero bueno, tienen la invención del óleo en el siglo XV. O sea, esas nuevas tecnologías trajeron cuestiones, dudas sobre la eliminación de las técnicas anteriores. O sea, hubo la discusión cuando apareció la fotografía de que sí iba a ser el fin de la pintura, el fin del retrato. Porque, bueno, ya tengo la cámara, hago una foto, se acabaron los retratos. Por ejemplo, el cine, bueno, el cine iba a ser el fin del teatro. Porque, bueno, ahora para qué nadie va a querer ir a una sala a ver teatro, sí puede estar mucho más cómodo y es mucho más espectacular, ¿no? El cine era muchísimo más espectacular en la época. Y decíamos, bueno, a lo mejor el teatro ha llegado a su fin. Pero la última vez que he chequeado sigue habiendo teatro. Sigue habiendo teatro. La televisión pasó exactamente lo mismo. Llega la televisión y ¿qué pasa con el cine? ¿Se va a dejar de hacer películas? No, no se dejó. Una de las grandes revoluciones de los últimos años, los computer graphics. Todos nos acordamos la revolución que fue a la hora de, uy, la animación 2D, la animación tradicional. ¿Se va a acabar la animación tradicional porque hay computer graphics y ya para qué vas a hacer una película en 2D? Va a ir a decir y se sigue haciendo. El 2D sigue utilizándose, no ha dejado de usarse. Entonces, esto lo que nos dio fueron herramientas que facilitaron el trabajo a la hora de producir una película, en este caso de animación, ¿no? Fotografía y vídeo digital. Bueno, el boom de Instagram y toda la capacidad de que todo el mundo ya tiene acceso a una cámara, puede grabar vídeos digitales. Entonces, bueno, el fin de los fotógrafos, el fin de los cineastas, ya el fin de, bueno, o sea, ya cualquiera puede hacer una película porque tiene una cámara. O cualquiera puede hacer fotografía porque tiene una cámara. En mi opinión, no. Yo sigo viendo gente, aquí mismo tenemos una persona que es un fotógrafo. Bueno, la era digital, los smartphones, redes sociales, al principio del fin. Como comentaba, esta democratización fue una cosa que fue como de, oye, ¿se va a acabar de generar contenido? No, no se dejó de generar contenido y ahora ya llega la IA y ahora ya estamos todos con el, esto es el fin de la industria. Se acabó la industria. Ahora ya cualquiera en su casa agarra, pone una frase y hace una película. Bueno, no sé qué opináis vosotros, pero yo opino que eso no puede ser. La IA, vamos a ver, la IA no es el demonio, ¿vale? La inteligencia artificial no es un demonio. Lo que tenemos que entender es cómo, o sea, qué tipos de inteligencia artificial hay y diferentes usos que podemos darle a esa inteligencia artificial. Bueno, definiciones de inteligencia artificial. Tenemos la de la RAE, ahí arriba, ¿vale? Que es disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las realizadas en la mente humana, como el aprendizaje o razonamiento lógico. Esto, hay mucha gente que cuestiona esta definición y se queda un poco limitada. Así que pregunté a la autoridad del momento, que es el chat GPT, o sea, es la autoridad máxima ahora mismo, y más hablando de sí mismo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas, programas y algoritmos capaces de realizar tareas que, si las llevara a cabo un ser humano, requerirían inteligencia. Bueno, esas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la comprensión del lenguaje natural. Quiero que os quedéis un poco con la parte de la toma de decisiones, ¿vale? Luego hablaremos un poco de esto. La IA se basa en el uso de datos, algoritmos y modelos matemáticos para mejorar su rendimiento en estas tareas a medida que adquiere más experiencia. O sea, la IA puede adquirir experiencia, es una de las cosas importantes que tenemos que pensar y luego debatir, ¿vale? Supongo que todos habéis escuchado un poco hablar de Deep Learning, Machine Learning, Inteligencia Artificial. No son cosas distintas. Son cosas que, o sea, la IA se nutre de Machine Learning y Deep Learning para funcionar. Es parte de su, o sea, es parte de un todo, ¿vale? No podemos decir esto es Machine Learning y no es, o sea, IA son conceptos complementarios. Bueno, vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de guías que tenemos y las solemos encuadrar en dos grupos. Uno es basado en sus capacidades y otro basado en sus funcionalidades. Basado en sus capacidades, bueno, tenemos por ahí arriba, que me cuesta desde aquí ver, tenemos la IA estrecha, ¿vale? La Narrow AI, que está muy limitada a la hora de lo que puede hacer. O sea, un ejemplo que tenéis muy habitual y muy de acceso es Siri, por ejemplo. Siri tiene un entrenamiento muy específico para realizar una serie de funciones, ¿vale? Entonces, si la sacamos de ese entorno, ya no sabe qué hacer. Está muy pensada para hacer cosas muy específicas. Este tipo de inteligencia artificial es en el que vamos a basar una gran cantidad de sistemas. Y, de hecho, a día de hoy basamos una gran cantidad de sistemas en este tipo de inteligencia artificial. Luego tenemos la inteligencia general, ¿vale? Que es un poco la que empieza a ocuparse de un rango más amplio de funcionalidades, ¿vale? Lo que pretende es abrir ese espectro, pero deja fuera una cosa que vemos aquí abajo, que es la supería, ¿vale? La supería ya es aquella en la cual se pretende que tenga hasta conocimiento, análisis de emociones, o sea, llegar a unos niveles que llamaríamos, pues bueno, lo que hemos visto en las películas, básicamente. Una inteligencia artificial que prácticamente se comporta como humano y se considera, incluso se puede considerar humano, puede pensar sobre conceptos filosóficos profundos, sobre su existencia, en fin, muy ciencia ficción, a la cual estamos, en mi opinión, bastante lejos todavía. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales, si bien no me quería ni no me quiero meter en mucho tecnicismo, sabéis que utilizan redes neuronales intentando copiar nuestro cerebro, nuestro cerebro tiene una cantidad de conexiones inmensa, tan inmensa, tan inmensa que a día de hoy una máquina no puede replicar tal cantidad y, de hecho, muchos de los sistemas lo que están utilizando son atajos o eficiencias porque no son capaces de replicar ni siquiera una parte de nuestro cerebro, entonces utilizan sistemas para solucionarlo. Bueno, basado en sus funcionalidades, tenemos las IAS reactivas, ¿vale?, que es básicamente, conocen una serie de procesos y saben reaccionar a ellos. O sea, Deep Blue, el famoso inteligente artificial que jugaba al ajedrez, lo que sabe es analizar los posibles movimientos que va a ver en un tablero en función de cómo están las piezas y toma decisiones en función de eso. Pero cada partida es una partida nueva, o sea, no aprende de las partidas. Luego tenemos la Limited Memory, que es en la cual sí que hay una parte que analiza los datos que ha recibido, que ha aprendido, ¿vale? Y es un ejemplo, por ejemplo, son los sistemas de conducción, ¿vale? Los sistemas de conducción sí que tienen una capacidad limitada. Luego tenéis ya dos conceptos un poco más, again, de ciencia ficción, como es la teoría de la mente y el self-awareness, ¿vale? Estos sistemas que realmente van más allá y quieren un poco entender y realmente replicar el funcionamiento de lo que nos hace humanos, un poco. Bueno, la IA generativa, conceptos básicos. Bueno, lo primero, no sé cuántos de vosotros habréis utilizado alguno de estos generadores. Es llamativo como cuando pones IA, tiende a poner la imagen de una mujer llena de cables. Así, un androide lleno de cables. Es muy curioso cómo su asociación siempre te lleva ahí. ¿Por qué? Porque si analizáis películas, libros, que es en lo que se han entrenado estas IA, es una representación muy común. Hay multitud de películas, multitud de historias en las cuales la inteligencia artificial es una mujer y entonces hay multitud de ilustraciones en las cuales se le da ese punto. Entonces, lo lógico sería que lo que me pusiese fuese, si yo le pido esto, IA generativa, oye, pues ponme un servidor y un montón de placas base y de tarjetas gráficas, porque realmente es lo que está funcionando la IA, no es una mujer con un montón de cablecitos alrededor. Bueno, ¿cómo funciona una IA generativa? Esto, una vez más, es una explicación muy para todos los públicos. No me voy a poner aquí a hablar de segmentación, de convolución, de units, porque podemos, como os digo, esto puede hacerse bastante aburrido. Pero los conceptos un poco fundamentales que tenemos que tener son los siguientes. O sea, las IAs se entrenan con un dataset, ¿vale? Necesitan una serie de datos, muchos, 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 muchos datos para poder entrenarse, ¿vale? ¿De dónde hemos sacado estos datos a día de hoy? Pues, entre otras cosas, los hemos sacado, o fundamentalmente los hemos sacado de Internet. Se han sacado una serie de imágenes con una serie de descripciones y se han utilizado para entrenarlo. Entre esas imágenes que se han utilizado para entrenarlo están nuestras imágenes de las redes sociales. No sé si os acordáis que firmamos un contrato cuando trabajamos, cuando aceptamos las redes sociales, en las cuales, sí, nosotros mantenemos los derechos de autor sobre las imágenes, pero las redes sociales tienen la capacidad de reproducirlas y les damos un permiso ilimitado a la hora de utilizar ese contenido, ¿vale? Eso sí, las imágenes son nuestras. Genial. Bueno, todo esto, esta brutalidad de datos, lo que va a ir es a... se van a analizar, ¿vale? Lo que van a analizar es, en función de esos labels que tenemos, vamos a convertir las imágenes a píxeles y vamos a buscar métricas que ayuden a separar las imágenes en un espacio matemático, que es el espacio latente este que os voy a explicar luego. Y lo que hacen es encontrar variables que les ayude en la tarea, ¿vale? Ahora vamos a pasar a un ejemplo en el cual entendamos qué es más o menos lo que hacen. El espacio latente. El espacio latente es un espacio matemático multidimensional. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en un espacio en tres dimensiones. Cuatro, si sumamos el tiempo, ¿vale? Lo normal. O sea, esa es nuestra forma y es cómo nos movemos. O sea, nosotros vemos una dimensión, además, que se nos ha educado ahí. Incluso si estamos acostumbrados a trabajar en software 3D, nos acordaremos que tenemos el eje X, el Y y el Z, ¿no? Y están definiendo variables en el espacio. Bien, pues ahora imaginaos un espacio que en lugar de tres tenga 300 dimensiones. Nosotros no somos capaces de representarlo. No hay forma de representar un espacio de ese tipo. Estos espacios lo que están definiendo son diferentes variables en los objetos. Ahora, yo os digo, voy a hacer un pequeño ejemplo. El espacio resultante tiene grupos significativos, que ahora también voy a hablar un poco de qué son los grupos significativos, pero básicamente grupos significativos quiere decir áreas de objetos similares, por decirlo así, ¿vale? A grandes rasgos. Y se puede interpolar entre esos grupos. Imaginaos un espacio, hay puntos en el espacio y yo puedo encontrar cercanías en esos puntos e interpolar sus valores. La generación, ¿vale? Bueno, comienzo a generar la imagen a partir de ruido, ¿vale? Esto, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es imaginaos a cuando estáis mirando a las nubes y buscando formas en unas nubes, ¿vale? Entonces, arrancáis con un cielo lleno de nubes y empezáis a intentar identificar a alguien, nos dice, a ver si encuentras un coche en estas nubes, ¿vale? Entonces, tu cerebro lo que empieza es a analizar la imagen y a intentar, digamos, eliminar ruido y buscar formas que definan ese coche. ¿Qué te puede ocurrir? Que si yo estoy con una persona de una cultura, por ejemplo, muy diferente o de un país muy diferente, a lo mejor el modelo de coche que yo estoy pensando no es igual al modelo de coche que esa persona está pensando. Y llegamos a resultados diferentes. ¿Vale? Esto es un poco en lo que influye el training, el entrenamiento que le hayas dado a la inteligencia artificial. Según con qué lo hayas entrenado, te va a dar unos resultados diferentes. O sea, el mismo modelo entrenado con diferentes datasets dará diferentes resultados. ¿Vale? Y un diferente modelo con el mismo dataset dará también diferentes resultados. Y la diferencia en el mismo modelo suele deberse a una diferencia en el seed del ruido. El seed del ruido es, vosotros cuando generáis un ruido, hay una raíz, ¿vale? La semilla de ese ruido que es lo que te genera ese ruido. Entonces, la mayor parte de estos sistemas generativos lo que te hacen es, cuando te dan cuatro imágenes, lo que están es generando cuatro ruidos con diferentes seed y están generando la imagen. Entonces, por eso nos da diferentes resultados. Vamos a explicar un poco más esto, ¿no? O sea, la banana, el árbol y el smartphone. Mira, yo me he traído una banana y me he traído un smartphone. El árbol no lo pude traer por temas logísticos, ¿vale? Pero vamos a analizar. O sea, vamos a pensar un poco cómo piensa una inteligencia artificial. Ve un plátano, ve un smartphone y empieza a pensar valores que tiene cada uno. O sea, pues a lo mejor dice, mira, a nivel de tamaño estamos dentro de un rango parecido. ¿Vale? Color. No, color estamos muy lejos. O sea, un smartphone tiende, aunque puede cambiar de colores, tiende. Va a ser de un color oscuro, esto es un color amarillo. El material, cuál es la especularidad, el sign-in es de un smartphone frente a un plátano. ¿Vale? Va generando esas comparativas. Entonces, te encuentras que... Esto es un ejemplo de palabras, y esto también es interesante, son palabras que cuando le preguntas a un GPT que te devuelva palabras, cercanas a estos conceptos, son lo que te devuelve. Son cosas que te devuelve. Entonces, esto también está relacionado con cómo se entrenan los... Hoy va, perdonadme. Los LLMs, que son los Large Language Models, ¿vale? Entonces, como os digo, ellos detectan la cercanía de conceptos y conceptos que están más alejados, ¿vale? Entonces, esto es un poco como una representación. Veis que la banana y el árbol están dentro, hay muchas cosas que están muy cercanas. Dentro de lo que cabe, hay muchas cosas, hay conceptos muy cercanos. ¿Por qué? Porque es relativamente común una imagen de un bananero, que es un árbol, tiene una banana. En el cambio, hablando con... o sea, respecto a un smartphone, estamos en terrenos muy diferentes. O sea, no sé cuántas veces tenéis fotos de alguien sujetando un smartphone y una banana, o cuántas veces habláis en una conversación, incluís smartphone y una banana, no sé cuántos textos habrá al respecto. Entonces, están muy, muy alejados. Son conceptos muy, 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 muy alejados. Por lo tanto, va a ser más difícil que, en principio, se genere una imagen con esto. Bueno, luego, si alguien tiene hambre, que me lo pida. Entonces, estos son algunos ejemplos de yo intentando generar un árbol cuyos frutos sean unos teléfonos con forma de banana. Bueno, empezamos por una descripción muy directa. Y veis que, bueno, el resultado no se acerca. Es un árbol que da smartphones, pero no veo las bananas por ningún lado. Lo que sí que hay es muchos colores y tiende a ser de color amarillo, si os fijáis. ¿Vale? Ha buscado eso, ¿no? A nivel de color. Así que, bueno, vamos a darle otro prompt a ver si se va acercando, ¿vale? Y más descriptivo. O sea, un árbol que hace crecer, banana saved smartphones. Smartphones con forma de banana. Seguimos viendo que no lo encuentra. O sea, te pone un smartphone, te pone las bananas, pero no es capaz de generar una imagen. Esto, si yo se lo digo a un artista, creo que me hace un boceto inmediatamente. O sea, probablemente tardaría menos el artista en hacerme un boceto que yo pelearme con mi journey. ¿Vale? Seguimos iterando y nos vamos a un árbol que es de smartphones, que ya lo defino exactamente con la forma de una banana. Y sigo sin conseguir los resultados que espero. Esos tres elementos, cuando los intenta combinar, no llegamos al resultado. Y luego, curiosamente, se lo pongo en español, a ver si oye, a ver si me entiende mejor. Y vemos que el resultado también no se acerca en absoluto. Bueno, entonces vamos a volver un poquito atrás y vamos a utilizar en principio dos elementos. A ver si con dos elementos consigo lo que quiero. ¿Vale? Entonces, vemos que la primera es un fallo completo. Sí que hay una banana que tiene forma y hay un smartphone. Pero no ha conseguido encontrar lo que yo quiero que encuentre. Y aquí sí que ya hemos llegado a un punto en el cual, oye, este diseño es curioso. Y veis que no estamos cambiando tanto el prompt para llegar aquí. Pero esta forma le gusta más, le ha gustado más. ¿Vale? Y llegamos un poco a la imagen, esta imagen final, la cual, bueno, ya más o menos he conseguido que aparezca un smartphone o algo así o un avisador, no sé muy bien qué es eso, saliendo de un árbol, ¿no? Esto lo que quiero hablar es el prompt crafting. O sea, es importante cómo comunicamos un concepto a una inteligencia artificial. O sea, el orden es muy importante, cómo resaltamos ciertos aspectos para que tomen más peso dentro de la generación, ¿vale? Esto es realmente un arte en cierto aspecto, ¿vale? El conseguir entender cómo transmitir esa información a una inteligencia artificial. Esto lo que demuestra un poco es que no lo hacen solas, ¿vale? Necesitan un input humano, necesitan un criterio, ¿vale? Bueno, luego está una de las cosas en las cuales, esto sí que es un trending topic, ¿no? Es decir, ¿en qué son buenas, ¿vale? Bueno, son buenas en su habilidad para entender, extraer y copiar patrones que definen el estilo de un artista y aplicarlo a otra imagen sin copiarla con simplemente poner su nombre en un prompt. Es cierto que son buenas encontrando patrones, es parte de lo que hacen, ¿vale? Ahora, ¿vosotros realmente creéis que esto es una obra de Picasso? O sea, ¿vosotros veis esto y creéis que es una obra de Picasso? Vamos a irnos a otros estilos, vamos a irnos a Monet. ¿Vosotros creéis que esto es Monet? ¿Vosotros veis esto y automáticamente decís Monet? Velázquez, lo mismo. ¿Lo veis? Yo creo que alguien que conozca las obras de estos artistas tiene influencia, ¿ok? Pero no me puedes decir, bueno, es que esto parece que ha venido aquí Monet y se lo ha pintado. No, o sea, la realidad es que no. ¿Por qué esto no se parece tanto? Aquí estamos utilizando un modelo muy amplio, ¿vale? Es un modelo en el cual se ha entrenado con multitud de imágenes, ¿vale? Para poder conseguir acercarse mucho a Monet requeriríamos una fase de lo que es fine tuning, ¿vale? Fine tuning es un poco reducir ese rango de resultados para que se acerque a lo que nosotros queremos. Todos hemos visto ya, porque vamos a ver, las redes sociales están a reventar de imágenes. O sea, yo creo que uno de cada cinco post ahora es algo relacionado con IA. Todos hemos visto imágenes, pues, de que son cierto actor, cierta actriz en 50.000 posiciones, 50.000 imágenes, ¿no? O sea, que siempre es o una, o las que ahora ya son famosas, influencers AI, ¿vale? Que siempre es la misma persona o muy parecida y que es todo generado por IA. Esto se ha hecho mediante un proceso de fine tuning, que hay diferentes métodos. Hay diferentes métodos, está el Dreambooth, está el General Loras, Textile Inversion, o sea, hay diferentes métodos para entrenar a la IA y decirle, no, yo lo que quiero es que te acerques a esto, ¿vale? Que te acerques lo más posible. A ver, llegar a ver representaciones de ciertos artistas que yo me crea que son suyos, yo todavía no lo he visto. Y vamos un poco también a hablar para eso, pero vamos a pensar un poco también para lo que es bueno. O sea, las IA son estupendas para crear memes. Y estoy siendo muy serio, o sea, esto es una de las implementaciones que va a ser súper exitosa en redes sociales, como en Instagram, en Facebook, crear memes, custom memes. Y decirle, oye, quiero un meme de mí, de mi cara, montado en un barco, lo que sea. O sea, memes de Donald Trump, maravilloso, Donald Trump en sí es un meme, ¿no? O sea, que podemos hacer un montón de variaciones con él. Esto es una forma de arte, en mi opinión, los memes son una forma de arte. Así que, bueno, para hacer este tipo de arte, la IA generativa va a ser muy, 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 muy eficiente. Esto es un poco, volviendo al concepto que os hablaba de algo tan simple como ver formas en las nubes, ¿vale? Que creo que cualquier persona un poco es capaz de entender cómo sería esa imagen, ¿vale? ¿Veis que cuando se lo pidas a una inteligencia artificial, el resultado no es lo que esperas. Tal vez este de aquí arriba se puede acercar un poco más, pero no es lo que esperas. ¿Y por qué no es lo que esperas? Porque, volvemos a lo mismo, por el prompt. O sea, lo que va a esperar es una descripción muchísimo más extensa de qué es lo que quieres. Es un briefing completo. O sea, se quiere un briefing a fondo para llegar a un real resultado que queremos. Una de las herramientas que tenemos es darle una imagen para que arranque. Entonces, sí que dándole una imagen para que arranque va a favorecer que lleguemos a un resultado más parecido. Lo que hace es darle un poco peso, que se dice, a una imagen y a una interpretación. Lo que está, como os digo, lo que está haciendo es limpiar ruido. Si en lugar de partir de un ruido que es todo ruido, parte de algo que tiene una forma básica, se va a apoyar en eso para llegar a lo que quiere, a lo que queremos nosotros. A ver, esto es un poco lo que os quería comentar. O sea, el decir que puede reemplazar a un artista una inteligencia artificial es eliminar un montón de partes de lo que es realmente trabajar en el arte y de lo que es una obra artística. O sea, básicamente le estamos dando todo el valor a lo que es el crafting, o sea, el valor de hacerlo en sí. Y nos estamos olvidando de lo que es el artista, de lo que es su criterio, de lo que es su toma de decisiones, de lo que es su background. O sea, porque las obras de los grandes pintores están también asociadas a su contexto histórico, su contexto personal. O sea, hay mucho más que el hecho de una técnica que trabajaba en Noleo, que hacía puntillismo. O sea, hay muchísimo más detrás de eso. Y esto es aplicable a todo, a todo tipo de contenido que queramos generar. O sea, a guiones. No sé si habéis probado a pedirle guiones a una inteligencia artificial. Pues el resultado, no lo sé, a mí no me, personalmente, ha habido pocas cosas. O sea, como herramienta de brainstorming puede ser, como herramienta de brainstorming puede ser interesante. Pero a la hora del resultado final, que los resultados finales que yo he visto, hay algo que le falta. Lo mismo con el arte generado por día. No sé si os ocurre, pero si vosotros cuando vais, estáis haciendo, viendo el feed, el feed de vuestras redes sociales, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de ruido que tienen estas imágenes. O sea, muchas veces me falta capacidad de lectura. O sea, es como una saturación de información ahí, pum, 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 un bombardeo. Cuando claramente ves una imagen que ha hecho un artista, y suelen ser mucho más claras en su lectura, ¿vale? Entonces, una vez más, no se me puede decir, ayer mismo estuvo aquí Carlos Salgado, yo no creo, oye, Jonathan Catalán, yo no me imagino ahí reemplazándoles. O sea, tengo la suerte de trabajar con ellos, y es que no se me pasa por la cabeza. O sea, ¿por qué? Porque la parte más importante es esa toma de decisiones. Esa es la parte más importante. Bueno, hablando de toma de decisiones. Bueno, pues vamos a intentar, vamos a ponerlo en esteroides a la inteligencia artificial. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a un tipo de modelos que, como os decía, estaban encapsulados en yo he aprendido hasta enero de 2022. No sé nada más allá de enero de 2022. O yo he aprendido con este rango de imágenes, este dataset de imágenes, y no sé más allá de esto, ¿vale? Entonces, esto tiene unas utilidades bastante limitadas, obviamente. O sea, porque el mundo evoluciona, o involuciona, dependiendo de quién lo diga. Entonces, necesitamos tener, o sea, realmente una inteligencia artificial, para ser útil, necesitamos que tenga un rango de acciones que pueda hacer, ¿vale? Entonces, estos nuevos modelos lo que implementan son más capacidades a una inteligencia artificial. Entonces, procesamiento del lenguaje natural, que esto ya lo conocemos todos. No, o sea, comprender el contexto, pero un punto nuevo es que tú, además, ahora le puedes volcar documentos. Le puedes decir, oye, analízame este documento en particular. ¿Vale? Grandes documentos con más contenido del que antes se podía, ¿no? No, la visión por computación. Yo lo que quiero es que analices lo que te estoy dando y que seas capaz de analizarlo y responderme y decirme, oye, esta imagen. No son sistemas nuevos, simplemente lo que se está consiguiendo ahora es conectarlos. Lo que se está haciendo es una fase de conexión, o sea, la visión por computadora lleva mucho tiempo. O sea, ahí, o sea, llevamos muchos años. Es un, una vez más, es una narrow AI. Entonces, lo que estamos utilizando son diferentes pedazos y los estamos enganchando para que esto funcione. Reconocimiento de voz. Lo mismo, ahora pueden trabajar con datos de audio y de texto. ¿Vale? ¿Qué tiene esto de potente? Transcripción y asistentes de voz. Y todos habréis visto los famosos vídeos de Aron Sorsenager cantando canciones. Vídeos de doblajes de actores, respetando su voz y su tonalidad. Tienen todavía muchos de ellos un punto mecánico, pero ahí estamos. Lo que os hablo de la traducción automática. Esto ya está llegando a unos niveles que es realmente espectacular. Sabes que hay algunos sistemas que están replicando una voz en otro idioma. Pues a lo mejor un vídeo de cinco minutos está tardando ahora siete. Eso nos acerca terriblemente al streaming. A poder hacerlo live. ¿Vale? Ahora mismo podrías llegar a hacerlo con un pequeño retraso. Pero en muy poco tiempo vamos a ser capaces de estar traduciendo un streaming live. No sé si os fijáis, pero un montón de cosas que os estoy contando están muy relacionadas con las redes sociales y los negocios. Mucho trabajo para... Está como muy pensado hoy. Esto para los youtubers es estupendo, ¿no? Y resumen y generación de contenido multimodal. ¿Vale? Puede generar descripciones de imágenes, resúmenes de vídeos. Y contenido enriquecido que combine texto, imagen y sonido. ¿Vale? Esto ya lo estáis viendo. Softwares como los de Adobe Premiere están ya empezando a presentar ese tipo de implementaciones. En las cuales es capaz de generarte una edición de un vídeo. ¿Vale? Todo esto es realmente potente. Y lo último de lo último. Bueno, siempre digo lo último de lo último. Ojo que en dos semanas se anunciará otra cosa nueva. O sea que esta charla a lo mejor dentro de seis meses está hasta obsoleta. La llegada del agente Smith, ¿vale? La potencia del uso de los agentes. ¿Qué es un agente? Un agente es cada vez que estáis interactuando con un GPT, estáis interactuando con un agente. ¿Vale? Vosotros le podéis definir una personalidad, una serie de roles. ¿Vale? Interactuáis con uno. Pero el meta GPT, ¿vale? Lo que ha presentado en sus últimos papers es esto. Que es la capacidad de crear diferentes agentes de GPT que interactúen entre sí. ¿Vale? O sea, cada agente tiene asignado un perfil y un área de conocimiento y una serie de tareas que debe cumplir. ¿Vale? Esto es un ejemplo de un software company. ¿Vale? Entonces, tenemos un agente de GPT que está ejerciendo como jefe, otro como product manager, otro como arquitecto del software, el project manager que va comprobando el trabajo de este hombre, el ingeniero y alguien que está haciendo QA. Este sistema de trabajo es el que va a revolucionar un poco la productividad, la capacidad de productividad. No sé si ya veis, echadle un ojo, mirad los ejemplos. O sea, esto ya está produciendo pequeños juegos, páginas web. O sea, es capaz de hacer todo eso. ¿Vale? Importante, hay una persona metida aquí. Hay alguien que supervisa esto. O sea, en lugar de... Una cosa que se hacía antes era, y pruebas que se han hecho antes, era hablar con una gente, házmelo todo. ¿Vale? Y se veía que los resultados no funcionaban bien. Entonces, lo que se decidió es, bueno, vamos a hacer como se hace en el mundo real. Vamos a dividirlo en diferentes roles, ¿vale? Que tomen diferentes decisiones y ponemos a una persona supervisando esas decisiones. Ya se ha visto que eso funciona mucho mejor. Entonces, vamos aquí, después de esta introducción, que puede, no sé, puede resultar aterradora a veces. Entonces, vamos a hablar un poco de la animación, ¿vale? Y cuáles son sus ventajas. Una de las cosas que creo que es también un trending topic, incluso en la gala de los Oscars, es esto. La animación es considerada un género por el público general. Curioso las imágenes que me ha devuelto esto. Fijaos que es casi todo del mismo estilo. Bueno, esto creo que se lo habéis oído a multitud de directores, la queja más general del planeta, ¿vale? ¿Por qué la animación, vamos a preguntarnos bien, por qué la animación es considerada un género? O sea, ¿a qué se debe que consideremos la animación un género? ¿Vale? Pues, fundamentalmente, a que la animación es una industria. La animación es una industria. No nos podemos olvidar de qué es una industria. Una industria en la cual hay una gente que invierte y espera unos resultados. ¿Qué ocurre? Que la animación a día de hoy es cara. Es cara, involucra a muchísima gente, hay muchas cosas que no son muy eficientes, ¿vale? Entonces, lo que suele ocurrir es, bueno, yo tengo aquí una idea de un proyecto. Entonces, empezamos a analizar sus costes de producción, ¿vale? ¿Esto cuánto va a costar a este proyecto? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a buscar la financiación y la distribución. Vamos a empezar a hablar con los grandes estudios, con streamers. Vamos a ver quién tiene ese dinero, ¿no? De dónde lo saco. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un stopper. Dicen, oye, un momento, ¿cuánto es el público de esto? O sea, ¿el público potencial de esto? ¿Cuál es? O sea, yo lo que quiero es obtener el máximo retorno. ¿Por qué? Porque esto es una industria. Esto es una industria. O sea, no... Entonces, cuando estamos hablando de ciertos números, nos vamos a unos números en los cuales la gente que invierte exige tener retorno. No son mecenas que adoren el arte. Quieren unos retornos, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, ah, como yo quiero mucho retorno, lo que voy a hacer es, oye, buscarme el rango más amplio de público posible. Entonces, lo que te ocurre es que, bueno, quiero una película que tenga los famosos four quadrants, que es que me valga para tineyes, que me valga para kids, que pues la familia, que no sé qué. ¿Vale? Entonces, pues, si la idea no abarca un target lo suficientemente amplio, pues no se va a llegar a hacer. Entonces, esto es un pez que se muere de la cola, ¿no? Pero porque nunca das oportunidad tampoco a ciertos proyectos que a lo mejor no son four quadrants y que podrían triunfar. Ahora mismo, uno de los procesos que está ocurriendo es que para jugar a lo seguro las compañías lo que están buscando son IPs que ya estén testeadas, donde se van a testearlo, en los videojuegos. Vemos multitud, el caso más conocido obviamente es Arcane, pero Arcane no era un riesgo. No había ningún riesgo. Arcane tiene una base de fans tan sólida que no hay riesgo. No hay ningún tipo de riesgo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de todas, todas te van a estar pidiendo una IP que esté completamente testeada. Y si no, no se va a llegar a producir. Entonces, entramos un poco en una situación de bloqueo. Y como siempre se produce lo mismo, pues la animación es un género, en lugar de una técnica. ¿Vale? Porque la animación no deja de ser eso. Una técnica de interpretación. Entonces, ¿qué ventajas y para qué podemos utilizar la IA que puede ayudar a romper un poco este paradigma? Pues en automatización de procesos, en una mejora de la comunicación y el análisis de la producción, que todo eso acarrea una reducción de tiempos de producción y ¿qué va a ocurrir ahí? Más IPs y más proyectos. Va a haber capacidad de dar green light a más proyectos que tengan a lo mejor un nicho de público menor, pero como el riesgo de invertir en ellos va a ser menor, porque vamos a estar invirtiendo menos dinero, pues vamos a ser más propensos a tener ese tipo de IPs. También, a nivel artista, creo que es muy interesante, el hecho de, hasta hace un tiempo, si analizabas la cantidad de proyectos en los que podías trabajar durante tu carrera, pues es, oye, limitado, 20, yo que sé, un número. Esto también va a ayudar, los proyectos van a ser, se van a producir de una forma más rápida, entonces vas a poder colaborar y vas a poder participar en más proyectos que antes a lo mejor no podrías. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de automatización de procesos que vamos a tener gracias a la IA, y algunos ya están ahí, o sea, no estoy hablando de ciencia ficción. Entonces, podemos tener agentes entrenados para asistir a los artistas y liberarlos de tareas mecánicas, por ejemplo, optimización de modelos y retopología sería una de esas funciones. Entonces, esto es algo que lleva mucho tiempo y si tienes un asistente, y la verdad es que es un trabajo mecánico, hay muy poca gente que conozca que le gusta hacer esto, o sea, realmente, o sea, optimizar un modelo y tal, creo que no conozco a nadie que se divierta con esto. Asignación automática, en el caso de rigging, por ejemplo, de huesos y skinning, o sea, muchos apoyos en las partes de rigging, que todos ya lo conocéis, es uno de los terrores de los productores, la parte de rigging, porque es una realidad tan compleja que no se entiende muy bien, y entonces ahí siempre suele haber atascos o incluso quejas. Entonces, todo esto puede ayudar a simplificar y que el trabajo de rigging pase a ser un trabajo con una mayor carga artística y de decisiones artísticas y una menor carga de decisiones técnicas. Sistemas de interpolación de animación, o sea, multitud de animadores, vamos a ver, la animación, ¿qué es lo que te importa? La pose, el timing, ponerte a limpiar curvas, es un proceso que, vamos, también no conozco a un animador que le apetezca. O sea, si tuviese un asistente que pudiese limpiar esas curvas y darle peso a las interpolaciones sin necesidad de las olas que se pierden ahí, podríamos centrar el trabajo de los animadores en lo que es más importante. O sea, en el acting, o sea, toda esa parte técnica, olvídate de ella, y olvídate de unos bloqueos Euler y voltea, o sea, céntrate en la parte que te interesa, que la parte que te interesa es, digamos, la parte más narrativa y más artística del trabajo, ¿no? Bueno, texturas, generación de texturas, de texturas procedurales, esto ya, ya está ahí, ¿vale? Pero esto puede acelerar mucho todos los procesos, todos los procesos de shading. Sistemas procedurales, o sea, todos habéis visto vídeos en los cuales se pueden generar edificios a través de diferentes sistemas procedurales, ya los hayas hecho en Houdini, en Blender, donde quieras, Sistemas nodales, ya hay soluciones que te hacen propuestas para ese tipo de soluciones. Te aceleran y te plantean un template sobre el cual tú ya puedes trabajar y puedes modificar para generar sistemas procedurales más complejos. optimización de iluminación y posicionamiento de luces. Una inteligencia artificial, en función de cómo tienes puestas las luces, puede decirte, oye, esto sería más eficiente si pusieses las luces de cierta manera, ciertos settings, ¿vale? al igual que te pueden proponer, en función de una referencia, te pueden decir, oye, yo basándome en lo que tengo aquí, lo que pondría son una kila y taqui, una fila aquí, entonces te propone cosas. Tú luego tienes que decidir cuál es la buena solución, pero de nuevo vuelvo a lo mismo, o sea, la IA es un gran copiloto, o sea, las decisiones tomémoslas nosotros y que la IA sea un copiloto, ¿vale? Denoisers y Euskering, esto ya está desde hace un par de años en el día a día, o sea, en el día a día, de hecho, los Denoisers por día están también muy relacionados con la generación de imágenes, porque como lo que estamos haciendo es quitar ruido, o sea, lo que están haciendo las IA generativas de imágenes están básicamente quitando ruido de una imagen, entonces, esto se aplicó inmediatamente, se dijo, oye, esto es perfecto para quitar ruido en las imágenes y lo mismo para aumentar su escala. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que ya esto democratiza también a la hora de renderizar un proyecto, porque puedes plantearte trabajar a una menor resolución y te va a funcionar mediante sistemas de Denoiser y de Upscaling y de Upscaling te va a funcionar, te vas a poder tener el output que necesitas. Color grading, o sea, un color grading asistido por IA, en el cual puedes desde marcarle hacia dónde quieres ir, cómo él te puede proponer y te puede corregir y decir, oye, ojito, que justo en este plano se te ha ido un poco, ¿vale? Entonces, te da ese tipo de ayuda. Agentes te A y te D, te ayudas en departamentos técnicos. Esta es otra de las áreas en las cuales se sufre un montón en una producción. Son perfiles bastante difíciles de encontrar y son realmente la columna vertebral de una producción, son el equipo de producción y la parte técnica. Son los responsables de que toda la máquina funcione. O sea, entonces, intentar buscar métodos para liberar su trabajo y hacerlo más eficiente, o sea, daos cuenta de unos o cuantos tendréis experiencia en producciones, pero normalmente el ratio artista, por decirlo así, técnico, es que a lo mejor estamos hablando de un 10 a 1. O sea, por cada 10 artistas y eso es una producción que esté bien nutrida de gente técnica, pero puedes encontrarte en esas situaciones. Entonces, hay que buscar formas para que ese tipo de departamentos no se satúnen. Entonces, la forma puede ser desde tener un asistente que ayude en revisión de escenas y de bugging, ¿vale? Porque muchas veces cualquier TD con el que hablas te va a decir es que el 80% de mi tiempo estoy solucionando absolutas tonterías. Son tonterías para mí, son tonterías, a lo mejor para el artista no lo son, pero es por una falta de conocimiento técnico. Entonces, muchas veces sería fantástico que el artista directamente hable con un agente y esté hablando con un agente en su máquina, oye, no me funciona esto, ¿puedes decirme una serie de posibles soluciones? Entonces, el artista las prueba y si aquello no funciona, ya lo escalas al siguiente, a lo que sea el departamento de técnico, pero por lo menos una primera pasada la puedes hacer con un agente guía y eso realmente va a solucionar un alto porcentaje de los problemas que tenemos durante una producción. Ayuda en la generación de código, esto es otra cosa que es súper útil a la hora de trabajar, o sea, no nos olvidemos, a ver, el código ya está escrito, los códigos ya están escritos, no es que cuando tengas a un programador en tu estudio vas a estar reinventando la rueda. Normalmente lo que están trabajando es con diferentes librerías, documentación, papers que vienen de otra gente, ¿vale? Y ellos lo que están haciendo es armar lo que tú necesitas con esa información, ¿vale? Y con esos, con todos esos papers. Entonces, tener alguien que sea un asistente de generación de código va a hacerles funcionar muchísimo más rápido. Pero, ¿que lo va a hacer solo su código? No, ellos van a tener que revisar ese código, testearlo, tomar la decisión de cuál es el mejor, o sea, con lo que la IA les proponga, ¿vale? Pero esto puede ser algo que también signifique una eficiencia muy grande. Asistencia IT. O sea, la gente de IT también muchas veces está totalmente saturada de peticiones, ¿vale? Luego, mejoras en los procesos de QC, o sea, tienes análisis de fotogramas para búsqueda de interpenetraciones, corrección de ruido y de fireflies. Los QCs a veces son muy, muy duros. Tener un apoyo de IA para resolver un QC es muy importante. y lo mismo, revisión de color de ver que todo está más o menos en orden. Otro área que hablamos es el algo que te permita comunicarte con la producción, ¿vale? Normalmente la gente de producción está bastante saturada de trabajo y gran parte de ese tiempo, ¿vale? es, pues, están planificando y creando presupuestos, están haciendo reportes de producción. Los reportes de producción les llevan un montón de tiempo y al final lo que están haciendo es analizar una database, ver estados y enviárselos a un cliente y ponerlo bonito, ¿vale? Si les damos una ayuda en eso, se van a poder centrar en lugar de estar perdiendo su día, que no se lo están perdiendo, obviamente es parte del trabajo, en lugar de hacer reportes, lo que se están centrando es en ver el estado de la producción, en hablar con los artistas y que un pequeño porcentaje sea revisar esos reportes y enviarlos, pero cambiamos la producción a centrarse en la parte en la que se deben centrar más. Lo mismo, ayudan en el seguimiento de tareas, asignación de tareas, muchas veces son departamentos que están completamente saturados de ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si yo tengo ya un asistente que el artista puede hablar directamente con él, ¿vale? y luego ya escala, escala cualquier duda, la verdad es que serían cosas que serían muy eficientes. Bueno, previsión de costes y controles de flujos de caja, otra de esas cosas que, oye, ha habido un cambio en producción, ¿cuánto cuesta esto? Eso requiere un tiempo. Si tengo una ayuda para verlo, todo esto va a ser más agradable el trabajo de producción, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes, artistas que permitan ver el estado de una producción, porque muchas veces hay muchísimos errores en una producción por falta de comunicación, por falta de conocimiento de comunicación y de conocimiento de, ah, se ha hecho esto y no me he enterado. Si yo tengo una gente al cual le pregunto, oye, ¿qué pasó con este plano ayer? Y no tengo que estar metiéndome en Shotgun o en cualquier otro software de tracking y encontrando quién puso cuál nota. Tengo alguien que realmente me reemplaza el hecho de irme, levantarme y preguntarle a un productor e interrumpir su trabajo, ¿no? Bueno, esto es algo muy, que ya hemos, que está como muy en boca de todos, ¿no? Se podría, entrenar una IA para hacer un look específico, ¿vale? Como hemos hablado, es un montón de fotogramas, ¿vale? En los cuales el problema de una película, ¿vale? Es que si tienes, si bien puedes tener suficientes datos para entrenar la IA, tienes un problema que es el sobreajuste. ¿Qué es esto de sobreajuste? Tú, si analizas una película, número de planos, dices, uy, esto tiene un número de planos que son muy parecidos. Entonces, cuando tú trabajas con una IA, lo que harías, al final la IA iba a tender a replicar esos planos. Eso es lo que llamamos con el tema del sobreajuste, ¿vale? Esto es una parte que quiero pasar por encima rápido porque no soy abogado ni legalista, pero esta es una de las partes más importantes que creo que tenemos que estar ahora mismo hablando de ellas y me parece urgente. Es las áreas grises de la legalidad. Hemos empezado a utilizar la inteligencia artificial y no está legislada. La verdad es que veo que esto no avanza mucho en esas áreas y lo primero es tener una serie de reglas para poder utilizarla porque cualquier persona que ahora mismo quiera utilizar la inteligencia artificial está en un área gris llena de aristas, ¿vale? O sea, se puede registrar una imagen generada por una IA y caso por caso, es la realidad, ahora mismo es caso por caso. Se puede entrenar una IA con material protegido por derechos de autor. Bueno, ¿en qué diferencia el hecho de que una persona se lea un montón de libros y vea un montón de películas para trabajar? No lo diferencia mucho, pero es que tampoco es el mismo caso porque no estamos hablando de una persona, ¿verdad? Si en un plan citas textualmente el nombre de un artista, eso es un plagio y se deberían y se deberían revisar los contratos de derechos, de cesión de derechos de los artistas. Tú cuando eres un artista cedes tus derechos para esa obra, pero a lo mejor tiene que haber una cláusula para ceder esos derechos para un posible uso en inteligencia artificial. Esto es algo que creo que los artistas también tienen que empezar a hablar al respecto, ¿vale? Y, bueno, sobre reflexiones finales, creo que una de las cosas que nos va a traer la IA también es un avance a la hora, como ya os he dicho, a la hora de generar contenido, mucho contenido, ¿vale? Todos hemos visto Matrix, no sé, a mí me encantaría vivir en Matrix, o sea, ver un Matrix, ser capaz de ver un Matrix, entrar en un metaverso y tener una capacidad de ver todas esas cosas, ¿vale? Sin una inteligencia artificial ayudándonos no va a ser posible. O sea, esos conceptos de metaversos, de entrar en un metaverso y yo qué sé, estar en un metaverso que sea como estar en la película de Spider-Verse, que me sienta como en la película de Spider-Verse. Que no sea un videojuego, que sea un metaverso, que sea con gente, que tiene sus skins y tiene sus cosas y que es todo en ese look, ¿vale? Necesitamos inteligencia artificial para eso. Hay nuevos, nuevas vías o nuevos contenidos que se podrían crear. Estamos muy acostumbrados a un tipo de contenido que es el contenido lineal, que no tiene por qué desaparecer, pero creo que también esto puede abrir la vía a nuevas formas de contenido, a nuevas formas de narrativa. A lo mejor, una narrativa en la cual tú tú seas capaz de seguir la historia de cada uno de los personajes y seas capaz de producir eso. Seguir o no, yo quiero saber ver el punto de vista de este personaje. Que eso no es cine, es otra cosa, es un nuevo, es una nueva forma narrativa, ¿vale? Creo que nos abre también posibilidades que tenemos que pensar a la hora de generar contenido diferente. No sé si tengo que cortar ya. Bueno. A ver, lo que nos gustaría es que nos diera un poco de margen ahora mismo para que puedan hacer alguna pregunta. Sí. Pues, hacedme alguna pregunta, disparadme, estiradme objetos. Sí, mi compañera que está allí. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la charla. Muchas gracias. Yo, mi pregunta es principalmente sobre el tema legal, que has pensado así un poco por encima. ¿Qué opinas personalmente de todas estas demandas que están surgiendo, que son tan, bueno, mediáticas, que están copiando con trozos de artistas? Yo veo ahí un poco entendimiento del funcionamiento real de una inteligencia artificial. Es como que se coge a un artista y coges sus obras y las pegas y las haces cachos y haces como un colás. A mí me da esa sensación. Y como eso puedo poner en peligro lo que es el futuro que puede ser, en mi opinión, muy prometedor respecto a, ya sabes, el tema, pues lo prohibimos totalmente y no se puede utilizar lo de demonizar este tipo de herramientas. Y luego, también, una segunda pregunta respecto lo que son inteligencias artificiales. Yo las que he usado un poco para interpolar, porque como esto está avanzando tan rápido, primero eran como unas imágenes un poco toscas, que ya sorprendían, sobre todo en el tema 2D, o sea, imágenes estáticas, como que ha avanzado muchísimo, pero a la hora de generar imágenes en 3D o imágenes en movimiento vídeo, que es lo que ahora está más puntero, o interpolación, por ejemplo, que pongas fotogramas claves y te consiga una interpolación fluida, eso es como lo que es un camino y lo que más se está desarrollando. ¿Cómo lo ves tú? Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, sobre la cuestión legal, a ver, una inteligencia artificial, sobre todo estos Large Language Models, ¿vale?, si nos entramos un poco en la parte de lo que es texto, ¿vale?, que es de las cosas que está como más en boga con el tema de los guionistas y tal, o sea, lo que está haciendo la inteligencia artificial es poniendo valor a unas palabras, es que suena un poco y está viendo probabilidades de cuál va a ser la siguiente palabra, peso. Digo, oye, hoy me siento, probablemente vaya a decir bien o me siento feliz, ¿vale?, son, lo que analizas es probabilística, probabilística, está diciendo, oye, pues lo más probable es esto. Cuando tú le das, le metes un prompt, estás modificando esas probabilidades, pero está funcionando por probabilidades, que en el fondo funciona un poquito parecido a como nuestros cerebros funcionan, ¿vale? Es muy curioso cuando das una larga lista de palabras a una persona, por ejemplo, se acuerda del principio y del final. En el caso de muchos prompts de GPT, también le dan mucho más peso a lo que dices al principio y a lo que dices al final, ¿vale? Entonces, si lo escalas a un término legal, que obviamente es una parte en la cual yo no soy la autoridad para hablar, en mi opinión es ¿se puede entrenar a una IA con material, con derechos de autor? Creo que sí, porque nosotros estamos constantemente entrenándonos con material, con derechos de autor, ¿vale? El tema es cómo legislar ese uso. Oye, un canon, por ejemplo, podría ser un canon, decir, oye, si usted utiliza estos libros, estas películas, estas imágenes, usted tiene que pagar un canon por usarlas. Esa es una posible solución. yo creo que hay mucha mente muy experta en esto que espero que nos den, que nos traigan soluciones. Yo, como no soy abogado y entonces hay muchas cosas que no me atrevo mucho a contestar. Luego, a nivel a nivel de lo que hablábamos de interpolación y de, o sea, por ahora, por cómo funcionan los modelos, eso está bastante limitado, pero creo que en un futuro se va a solucionar. No entiende, ahora mismo la mayor parte de los modelos no entienden la temporalidad, por decirlo así. Esto viene de, esta imagen viene de esta anterior, o sea, todavía no se ha armado bien eso, pero están trabajando en ello. O sea, que esa interpolación va a llegar. O sea, el hecho ahora mismo hay muchos vídeos muy, en las redes sociales de esos vídeos que veis, que es como que va saltando de estilo en estilo. ¿Vale? Creo que hay mentes ya trabajando en ello para solucionarlo. ¿Cuánto van a tardar? No lo sé. O sea, honestamente no sé cuándo va a llegar, pero obviamente van a ir a ello, porque es parte de la, es una necesidad, es parte de las necesidades que tienes para usar la IA de forma eficiente. Hola, muchas gracias, muy interesante la charla. Yo te quería preguntar a nivel técnico, ¿cómo se afronta el tema de las IA en la industria? En el sentido de qué herramientas se utilizan, si por ejemplo, pongo un ejemplo de Blender, ¿se utilizan modelos externos, se utilizan plugins, ¿cómo sería un poco la dinámica? Creo que me he perdido un poco ahí. O sea, ¿a qué te refieres con los modelos de Blender? Sí, por ejemplo, los ejemplos que has puesto de modelos que se utilice para cualquier tarea de las que has comentado, se utilizaría un modelo de IA, ¿cómo se aplicaría ese modelo? ¿Si es con herramientas propias de Blender o si es con...? Vale. Esto viene un poco relacionado con los Large Multimodels que os he contado. O sea, hasta ahora, de hecho, esta semana, hoy en GPT4, puedes pedirle que navegue por Internet. ¿Vale? Antes no se podía. Ahora ya puede, después decir, hazme un browsing. Hazme un browsing. O sea, ahora mismo, mi imagen inicial, si se la pidiese a GPT, GPT la encontraría. Me devolvería una foto, por lo menos una foto, una posible foto mía o de alguien... O sea, a lo mejor me mandaría algunas opciones. ¿Vale? Esto lo que significa es lo que se está intentando ahora hacer y se está haciendo, vamos, es que estos modelos sean capaces de comunicarse con los sistemas operativos y con los softwares en particular. ¿Vale? Entonces, tú lo que podrías, por decirlo así, tú lo que tendrías sería una ventana en la cual le haces una llamada a ese modelo y ese modelo te trae una solución, ¿vale? Para lo que sea. ¿Vale? Hay todavía, hay muchos pasos que hay que solucionar. O sea, ahora mismo puede analizar imágenes, pero por cómo las descompone, tenemos, por ejemplo, si queremos que trabaje con topología de 3D, tenemos que pasar esa información, tiene que entender esa información, que esos puntos en el espacio representan una imagen y cómo la representan y qué es. O sea, hay una serie de steps que todavía, vamos, que se están trabajando en ello para entenderlo. O sea, ahora mismo se está trabajando mucho a la hora de convertir los modelos a nubes de puntos, que es más capaz de entenderlo, pero cuando te metes ya en una topología en sí, o sea, decir lo que es la topología 3D, pues todavía no se ha llegado ahí, pero se va a llegar. O sea, es una cuestión de tiempo, es ver qué pasos nos faltan para ello. Pero normalmente lo que va a ser es un asistente que tú tendrás en el software de turno, entonces tú tendrás un asistente GPT, un agente en el cual, y a lo mejor tienes varios, tienes un agente especializado en eso, en código para ese software, otro agente especializado en shading, agentes especializados en cosas, ¿vale? Es probablemente hacia donde nos vayamos. Perdón, muchas gracias. Nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias, Ramón. Un fuerte aplauso para Ramón, por favor. De verdad que sí, ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siento ese pequeño así, porque es que si no, queríamos que te hicieran preguntas, sobre todo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer una pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima pausa de tres minutos, solo tres minutos, ¿vale? Para hacer un cambio técnico para recibir a Raúl García, que nos va a hablar de cómo realizar un storyboard, ¿vale? Tres minutitos. Muchas gracias. Muchas gracias.